La senadora Sorberenice Bedoya del partido Alianza Social Independiente, ASI, visitó Valledupar y se reunió con precandidatos para las próximas elecciones territoriales. Estamos haciendo un conversatorio social con todos los precandidatos de la mayoría de los municipios del departamento de Cesar y también venimos a contarles a los concejales que por autorización o por delegación de la Convención Nacional hay algunos concejales que no se les refrendará a VAL. Yo creo que lo más importante para cualquier organización política es fidelizar militancia y con este paso tan importante que es el Senado lo vamos a poder lograr, vamos a poder fidelizar nuestra militancia y estas candidaturas que vamos a tener cuando sean elegidos van a ser concejales, alcaldes, gobernadores, no hablo solamente del Cesar, hablo de todo el país, son curules, van a ser curules credenciales de la ASI, no van a ser unas curules prestadas como unas credenciales prestadas como anteriormente se venía así. Senadora, ¿por qué no le van a dar a los que son actualmente concejales y que ya tendrían ese derecho ganado? No, a ver, les aclaro eso, que hay mucha gente que no entiende, la ley 1475 es clara en el artículo donde dice que los partidos políticos son independientes a libre albedrío a quien otorgar el aval a si sea corporado o no sea corporado. ¿Y por qué es como la decisión de no dar en el Cesar ese aval? Por el mal resultado que hubo en el Congreso, creemos que estos concejales o estas personas, y no hablo solamente del Cesar, sino todo el país, no ayudaron a salvar una personería jurídica y creo que cuando uno es o pertenece a una organización política o pertenece a cualquier entidad o cualquier empresa, debe ayudar para el crecimiento de su empresa y para la sostenibilidad. ¿Cómo remozar nuevos personajes, nuevos candidatos al Consejo, a la Asamblea, a avalar candidatos a la alcaldía y por qué no a gobernación del Cesar? Miren, estamos trabajando con bases, estamos trabajando con un equipo directivo aquí en el Cesar donde están recorriendo el departamento, donde están yendo al territorio a hablar con las bases, con esos líderes que seguramente no están identificados o que no se identifican o que no los representan los partidos tradicionales y que este partido como un partido alternativo, con un partido que muchos llaman nuevo, pero que es un partido más urbano, multicultural, plurietnico, se están identificando más con eso y creo que es con nuevas generaciones y con nuevos líderes que podemos hacer esto posible. ¿Qué requisitos exigen de pronto para hacer parte de la ASI en este momento? Claro que sí y les doy las gracias también porque quiero invitar a muchas personas que nos están viendo por medio de estos prestigiosos medios y nos están escuchando para que hagan parte de una opción de poder político aquí en el Cesar. ¿Nosotros qué pedimos? Que estas personas que van a aspirar o que van a tener el aval de nuestro partido sigan los principios que es ser comunidad, amar la naturaleza, cuidar lo público y ser militantes fidelizados con el partido. ¿Dónde estuvo la falla al momento de entregar esos avales? ¿Directorio departamental, directorio municipal, qué va a pasar con ellos? Yo creo que desde lo nacional se le dio un voto de confianza a unos directorios departamentales y también a unos municipales, por eso en este momento todavía no tenemos directorios municipales y creemos que de pronto estas personas no eran tan políticas, de pronto tenían más necesidad de un trabajo o de otras cosas que no eran el tema político y que no lo estaban visionando a largo plazo sino en el momento. Creo que inconsistencias como el tema de que desde lo nacional nos confiamos y no hicimos mucha presencia dentro del territorio, creo que eso fue de parte y parte pero son cosas que de los errores uno tiene que aprender y corregir. Hoy nos encontramos acompañando a nuestra presidenta del partido, la senadora, la doctora Berenice Bedoya donde ha llegado hasta la ciudad de Valledupar a organizar el partido. Hay mucha expectativa porque todavía no se definen los avales. Ha dicho que va a escuchar a todos los candidatos de todos los municipios y más adelante es donde se va a tocar el tema de los avales. ¿Centre usted su proyecto político en su municipio en base a qué? Bueno, esperamos de que nos den la oportunidad nuevamente el partido de aspirar nuevamente al consejo porque considero que hemos venido construyendo y queremos construir país como lo dice ella hoy y que queremos que el partido ASI crezca en nuestro departamento porque hoy se refirió a ella que la votación pasada al Senado fue muy escasa en todo el departamento. ¿Cuánto fue la votación de ASI la vez pasada? En todo el departamento fueron 800 votos alrededor. Dejudo. ¡Vamos! Gracias.